Os presentamos un Chevrolet Deluxe modelo de 1952 Con un motor Perkins de 92mm, una caja de cambio adaptada de Gas 53 y un diferencial con un paso de 3.7 Cuenta con frenos delanteros de disco, frenos trasero con banda para emergencia por cable y una bomba de freno moderna aunque no posee servofreno La suspensión cuenta con un eje muerto con vallesa Nuestra valoración sobre el vehículo es que se trata de un coche con características muy apropiadas para trabajar directamente en el boteo Al disponer de una mecánica dirigida a este tipo de trabajo que requiere robustez en su chasis, dirección y suspensión Y un motor sobredimensionado con lo que obtenemos la seguridad y fiabilidad que en demanda las largas jornadas en la calzada de un boteo El carro evidentemente puede mejorarse pero está listo para circular y trabajar inmediatamente sin necesidad de actuación alguna El precio que el propietario pide en estos momentos lo consideramos un precio justo por las prestaciones que ofrece y la situación actual en este tipo de vehículos en el mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.